Uno de los encuentros más fascinantes, con uno de los mejores ponentes de la Tierra, que sois vosotros mismos. Hace más de 10 años soy instructora en actividades de alto impacto. Alto impacto significa que en un solo segundo tú puedes realizar una acción que quede para siempre grabada en tu cerebro. ¿Por qué? Por el impacto emocional que ponemos precisamente en esa actividad. La información es un rumor hasta que llega al músculo. En la escuela decimos, conocimiento es saberlo y sabiduría es aplicarlo. Si lo sabes pero no estás haciendo nada, no lo sabes. El miedo es de valientes. Lo importante del obstáculo es en quién te convierte. Que te entre canguelo porque si no, no lo vas a hacer. Hay que poner un sueño tan grande que te ayude a convertirte en la persona que verdaderamente estás destinado a ser. Y el cambio es un segundo. Lo que nos ha sucedido, utilizarlo de trampolín y no de sofá. Y si al final esto que dicen los sabios, por más palabras rimbombantes que les den, es no importa lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, es el momento de tomar una decisión. Lo único que creo es que todos somos exactamente iguales en derechos y en deberes y que es el momento de todas y de todos de brillar de una santa vez. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Un aplauso. Porque esto comienza ahora mismo.